Se desploma rating del programa matutino hoy. De las tres semanas a la fecha, el programa hoy ha vivido sus peores índices de audiencia desde su fundación a finales de la década de los 90, y en momentos donde Televisa está llevando a cabo cambios a fondo, es inminente que la producción salga del aire para dar paso a otra versión de revista matutina. Y es que de acuerdo a varios sondeos de audiencia, el programa hoy apenas ha logrado rebasar los cinco puntos de rating, lo que resulta un escándalo para una producción de ese costo, independientemente de la fama que dicen tener sus presentadores estrella. La situación es tan crítica que su competencia directa representada por Venga la Alegría que se transmite por TV Azteca los rebasa por casi cuatro puntos, mientras que su similar Cuéntamelo Ya, que emite la propia Televisa, ya le sacó punto y medio de ventaja. En medio de una espiral descendente, el productor Reinaldo López ha intentado hacer cambios drásticos al matutino hoy con la ilusión de atraer a nuevo público. Sin embargo, dichos ajustes solo han provocado que su audiencia tradicional se aleje de la emisión, mientras que a los tan esperados millennials solo les produce pereza la idea de ver todas las ridiculeces que se han implementado en los últimos meses. En ese sentido, juegos absurdos, entrevistas aburridas, albures, repasos de telenovelas y presentadores más que quemados son algunos de los factores que han terminado por hundir a la emisión y de la cual ya muchos aseguran que no logrará llegar a diciembre, tal y como la conocemos actualmente. Ante los inminentes cambios por venir, mucho se ha rumorado que el matutino hoy será relevado por su similar Despierta América, el cual se transmite por Univision desde el año de 1997 y que actualmente es conducido por Alan Thatcher y Carla Martínez. La idea principal sería unificar los contenidos en un solo matutino que se transmita para México y Estados Unidos simultáneamente y en donde solo unos pocos presentadores de cada producción logren salvarse para conducir el programa en conjunto. Si bien el proyecto de unificación aún se encuentra en discusión, en el peor de los casos también se ha mencionado que el programa de revista Cuéntamelo Ya tome el lugar del matutino hoy, ya que este último ha reportado mejores niveles de audiencia que su similar. En medio de los rumores y mediciones de rating, el elenco de hoy comienza a resignarse que su ciclo ya se terminó y aunque conductores como Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza no pierden las esperanzas de que sean incluidos en el nuevo proyecto por venir, lo cierto es que a todos ellos ya nadie los quiere ver en México, pues su imagen se encuentra más que desgastada. Con cara de que aún no pasa nada, los integrantes del programa hoy fingen que el desplome de la audiencia no les afecta, mientras que el productor Reinaldo López se encuentra preocupadísimo, pues debido a los resultados arrojados, sabe que en cualquier momento será llamado por los ejecutivos para darle la mala noticia de que el programa matutino que duró más de dos décadas en la misma versión llegó a su fin. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.